La tasa de desempleados en Montería para el trimestre de julio-septiembre de 2024 se situó en el 11.2%. Según las estadísticas del DANE, Montería está 2 puntos porcentuales por encima de la media nacional que se situó en el 9.1%. En el ranking nacional, la ciudad de Las Golondrinas aparece en la casilla 13 de 23 ciudades y áreas metropolitanas evaluadas en tasas de desocupación. Sin embargo, en el contexto de la región Caribe, Montería es la segunda ciudad con menos desempleados. La mejor posicionada es Santa Marta con el 9.0%, Río Hacha con el 15.0%, Cincelejo con el 12.5%, Barranquilla 12.1%, Cartagena con el 11.8% y Valledupar con el 11.3% son, en su orden, las de mayor indicador de desempleados en la zona norte del país. En el análisis del DANE, las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desocupación en septiembre fue del 9.2%, una mejora frente al 9.6% registrado en el mismo periodo del año anterior. En el mismo trimestre, las ciudades de la tasa de desempleo más alta fueron Kidot, Río Hacha e Ibagué, mientras las tasas más bajas se observaron en Santa Marta, Bucaramanga y Medellín. En septiembre de 2024, la población ocupada en Colombia alcanzó los 23.2 millones de personas. Los sectores que más contribuyeron al crecimiento del empleo fueron actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos, alojamiento y servicios de comida, así como agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.